¡Pan y queso! ¡Pan y queso! ¡Pan y queso! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco ya! ¡Un tico mal que no se con Dios en broma! ¡Sí! Polita, razzuela, valero, rim, braque ¡Qué lindos juegos! ¡Que jugaban antes! ¡Cuatro heredas! ¡Eran importantes! ¡Macha, polla! ¡No saldara la cuerda! ¡Pan y queso! ¡Pan y queso! ¡Pan y queso! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco ya! ¡Un tico mal que no se con Dios en broma! ¡Sí!